¡Hola! ¿Qué tal chicos? Muy bonita noche. Bienvenidos una vez más a este bello su canal y este bello su espacio. Me da mucho gusto ver aquí un nuevo video más con todos ustedes. No olviden que el día de hoy estamos en Chacharita Azul. Este es un espacio dedicado a mostrarles pues en realidad muchas compras del centro de la Ciudad de México. Hoy les voy a mostrar un video de algunas comisiones y este video lo voy a unir con otros que les he grabado y la verdad no se puede subir. No olvides por favor antes de seguirnos viendo, suscribirte, compartir nuestro contenido, regalarnos un like. Es día lunes y vean la cara que traigo. Disculpen mis caras de mi papá siempre. Tú eres la protagonista, ¿por qué no te peinas? ¿Por qué no te arreglas? Y yo, papá, chicos estoy cerrando cajas, llegué del centro. Así como llego del centro nada más me chorré un taco, sigo haciendo listas. En fin, mucho trabajo, gracias a Dios. Creo que este, quiero que salgan todos, todos los envíos antes de que yo me vaya el 15 de febrero. 15 días se escuchan todavía un poco lento, pero en real 15 días se van volando, chicos. Pero bueno, miren, quiero enseñarles estas playeras. Nadie me había pedido de esto hasta el día de hoy. Y estas se van a ir a Estados Unidos. Tengo una clienta de Estados Unidos que me hace pedidos. Y estas se van a ir por ahí. Oye, son unas playeras en versión dúo. Entonces, miren, nadie me había pedido de esto. Es la primera vez que mi clienta me pide y se me hizo raro ahorita para lo de la temporada. Ay, chicos, ¿ya vieron cómo se me está cayendo mi cabello enorme? Las grandes consecuencias de darle pecho a Belita está acabando conmigo, chicos. Imagínense, ay, no. Estas son de playeras Leo. Playeras Leo está ahí en la calle de Lecumberri. Aquí les voy a dejar la dirección y el precio exacto. Porque la nota la dejé acá en Bodea, chicos. Hay dos precios. Una del juego que te la dan... Es lo de parejas, creo. Y otra de parejas amigas. Y son los precios diferentes. El primer juego que yo compré es este en color negro. Que es... Todos estos son tallas unitallas, ¿eh? Este es un primer juego. Este es de amigas. Trae a lo que es May Wazowski. Yo creo que se dan hasta una mediana, ¿eh? Y esta, que es el juego con este. Este es el juego. Es la parejita. Best Friends. Están muy bonitas. Para venta también están bonitas, miren. Es así. Ahora sí que el jueguito. Este es un primer jueguito. Están muy bonitas. Nada más viene serigrafiado por la parte de enfrente, por la parte de atrás, no. Pero así vienen. Súper hermosísimas. Primer jueguito. Otro juego que tengo es este maravilloso juego. Que viene... Esta, de hecho, viene un poco más grande. Esta sí creo que da hasta una grande. Viene en color blanco. Y aquí dice Vex. Y acá al lado dice Friends. Esta es Melody y Kuromi. Y sí, la pareja ideal. Estas dos monitas se hacen la vida imposible. Y la verdad es una belleza, vean. Kuromi y Melody. No se las puedo extender mucho, pero aquí está. Quiero que lo vean. Están preciosas. Les digo que nadie me había pedido de estos juegos, pero sí los tienen. Y la verdad están bien económicos. Hay unos, creo que de 110, 130. Aquí les dejo bien el precio. Y vean, están súper bonitas. Este me gustó mucho. Ese es el segundo juego. Otro juego más que yo compré es estas. De Stitch. Que también Stitch está mucho de moda. Este es en color negro. Y estas, vean. Estas sí vienen bien grandes. Así. Viene estas... Bueno, estas son... Yo creo que sí. Esta es una talla grande, ¿eh? Miren. Viene así. Y viene con lo que es hasta la Angela. Están muy bonitas. Y esta me gustó porque trae una medida chica, que es la de mujer. Y esta es la de caballero, la tamaño grande. O sea, sí también las tallas. Este es para caballero. Y esta es para dama. Esta me gustó más mucho. Como para mí y para mi esposo me gustó. Están muy bonitas. Traen ahí sus besos. ¿Vieron? Están súper bonitas. Este es otro modelito de parejas. Otro modelito más que compré de ahí. Fue Naruto. Que Naruto no me fijé con quién venía. Naruto en color negro. Ida de venir con su ranita, ¿no? Ah, no. Sí es cierto. Con esta Hinata. Vean. Viene con Hinata. Vean. Esta es Naruto. Viene con Hinata. Son juegos. Ay, están muy bonitas. Me gustaron, ¿eh? Ya es demasiado tarde para todos los que hicieron su pedido para febrero. Y esta que también es... No. Esta es para mi esposo y para mí. Y se me olvidó enseñársela. Compré a lo que es Vegeta. O Vegeta. Forever. Ay, no. Y lo que es Bulma. Vean. Esta me la voy a ir a comprar. Ya ven que les había hecho la vez pasada que llevaron una... Una de Bulma. Vean. Love you forever. Ay, love you forever. Están hermosas. Me encantó esta. La de Vegeta. Y Bulma. Todavía tienen, chicos. Todavía tienen. Si necesitas esto, todavía estás a tiempo para que te las podamos, este... Perdón. Enviar. O para que las vayas a comprar directamente. Tú todavía les vi varios. Y creo que están sacando todavía modelitos nuevos. Ahora. Pasé a lo que fue papelería kawaii. Me voy a ir un poquito rápido porque, este... Les digo que estoy empaquetando unas cajitas. Ahí compré el y los gemelos que están en el mercado de San Ciprión en la nave BN. Compré estos holders. Y me costaron... Mmm... Ay, ¿qué dice? ¿Escuchen otros amigos de animal? Mmm... Creo que estos los tienen en... Me cobraron 140. En 13 pesos sueltos. Por docena me cobraron a mí 140. 13 pesos sueltos. Pero los llevo surtidos. Estos son folders de así como transparentes. Tipo Ziploc. Y te caben muy bien los documentos. Y vean los diseños tan bonitos que me tocaran. Este de lechita. Los de los camioncitos. Este de los aviones. Estos son muy buenos. Yo, en todo mi embarazo. En todo, en todo, en todo mi embarazo. Tuve uno de estos para todos mis estudios y mis papeles de velita. Y todo mi embarazo me duró. Creo que hasta más, creo que ahí los tengo todavía guardados. Todo el embarazo de velita. Ocupé un folder de este estilo. Y me salió muy bueno, chicos. Me salió muy bueno. Miren. También así como para niños o caballeros. Tengo así de... Bueno, tienen ellos así de astronautas. Tienen así de... Este de dinosaurio está precioso. Tengo alguno de los BT21. Cuando yo empezaba con mis ventas directas. Metí mucho de estos. Y yo los daba en 15 pesos. Estos ligeramente dos pesitos arriba. Vean. De gatos. Estos también están muy bonitos. ¿Ya vieron? Para las escuelas, para las oficinas. Vean estos preciosísimos. También estos son para mi cliente de Estados Unidos. Bellísimos. Los de los dinos están geniales, ¿eh? Todos. También vean estos del astronauta. Están voladísimos. Ahí está. 13 pesos la pieza. También ahí compré ahorita estas tablitas. Que tienen solamente ya estos modelos. Y estas tablitas me costan 25 pesos la pieza. Me estaba dando cuenta que traen el mismo diseño. Que las libretitas que yo les vendí en la venta directa de 35 pesos. Vean. Tengo una de mi querido Sinamorol. Esta es tablita para que te recargues. Salen excelentes, ¿eh? Yo también tengo una donde hago todos mis presupuestos de las comisiones. Y en esta me recargo. Y salen geniales. Muy, muy buenas. Tenemos a Kuromi. Nada más que ya sabía estos diseños. Y viene a serigrafiado por ambos lados. Y me se enamoró el precioso. Vean. Ah, esta viene diferente al serigrafiado. Me encanta. ¿Ya vieron? Vienen muy bonitas. Estas tres. También de ahí compramos estos post-it. Te dice 21. Estos post-it que ve 10. Me costaron 17. Pesos la pieza. Hay tres modelos diferentes. Tenemos este primer modelito. Vean. Este primer modelito. Tenemos este otro modelito. Es un post-it también grandecito, mediano. Y este otro. Esos son los tres modelitos que yo compré. Me salieron en 17 pesos la pieza. La pieza. Ahí está. Ahí están los tres modelotes. Va a 17 pesos la pieza. También de ahí conseguí estas paquetes de hojas negras. Esta libreta negra me salió el paquete en 150 con 10 piezas. Ahí prácticamente te está saliendo en 15 pesos la pieza. Y los diseños creo que son variados. Déjenme ver por qué. También no me fijé si eran modelos surtidos. Yo pienso que sí. Pero igual ahorita nos fijamos. Gina no tenía, eh. Gina ya no tiene de esto porque mi clienta me los había pedido de ahí. Pero ahorita no hay ya nada con Gina. Gina no tiene mucha mercancía. Vean, está bien bonita. Es así la hoja negra. Están bien padres. Estas hojas negras están bien hermosas. Es el tamaño mediano, se podría decir. Y trae ese diseño. Déjenme ver si trae otro diseño. Oh, sí. Trae este otro diseño. Trae este otro diseñito. Está muy bonito. Déjenme ver qué otro trae. Ok, viene así. Vienen así los diseños. Ah, miren. Sí, cambiando un poquito. Los diseños. Yo me compré esta. Y es un tamaño mediano. Igual si lo requieres, pues 15 pesos la pieza. Esta libreta de hoja negra es muy utilizable. Te está saliendo en 150 el paquete con ellos. Con 10 piezas. Que la borda pues no se me hace nada, nada caro. También con ellos vas a poder encontrar este planeador. Este planeador tuvo un costo. De 38 pesos la pieza. O cuarenta. Ahorita nada más hay modelo en esta versión de Melody. Y hay modelito de Sin Amorol. Pero, este... Vean. Son así. Primero esos dos modelos. Y después estos dos modelos. Vean. La vez pasada abrimos uno de Sin Amorol, ¿verdad? Vamos a abrir uno de Melody. Para ver cómo viene esta magnífica belleza. Que al final esto pues sí, siempre se debe de abrir para enseñarle a tu cliente qué es. Porque luego ni saben qué es y... Pues lo tienes que enseñar. Vean. Esa es esta belleza. Por si andan buscando. También ahí ahorita ellos tienen. Está bien bello. Este me encantó más que el otro. El otro era un poco más largo. Pero este me encanta más que el otro. Porque el diseño de la hoja viene más bonito. Trae lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Aquí trae varias rayas. Y aquí dice domingo. Para hacer algunas notas en domingo. Y toda la hojita viene igual con el mismo diseño. Y por la parte acá cuadriculada. Por si quieres hacer anotaciones. Están muy, muy bonitos. Estos me costaron 40 pesos. La pieza, ¿vale? Bien. De ahí compré eso. También compré otras cositas. Miren, chicos. Ya les dije a mi esposo que nos comprábamos la de la 1 y la de Jeta. ¡Ay, es tan hermosa! ¡Ay, me gustan mucho! ¡Ah, también está esta la de Naruto con finota! ¡Ay, también está bonita! ¡Ay, vayan, chicos! Están bien bonitas, ¿verdad? Y viene bien el tamaño, ¿eh? O sea, viene el chiquito para las niñas y el grande para los caballeros. Están muy bonitas, ¿verdad? O la del Stitch. ¿Cuál te gusta? ¿La de Naruto o la del Stitch? No, la del Stitch. Voy a seguir con mis amigos de Papillería de Trawai. De él y los gemelos. Para cerrarles este video y enseñarles más compras. Ah, si quieres, organizadores. Siguen teniendo este de la versión grande. Esto lo tienen en 100 pesos la pieza. Ya se los había enseñado la vez pasada. Lo siguen teniendo por si buscaban esto. Pues quieren ir ahí con ellos. Les comentaba yo que tienen dos versiones. Están muy bonitos. Esta es la primera versión. Si tú eres nuevo adelante y necesitas esto, ve ahí Papillería Kawai los gemelos. Están dentro del mercadito de San Ciprián. ¿Vale? Vean. Este está muy bonito. Llegó nada más en Cinnamorol. Ay, me lo ve. Está bien bonita. 100 pesos. El cajón es bastante, bastante grande. Me gustan muy bonitos. Parecen un estilo de baúles. Están súper padres. 100 pesos. Siguen teniendo de estos ahí con ellos. Ahora, también pueden conseguir algunas cositas nuevas que yo traje. Miren, traje estos correctores. Estos correctores me costaron 25 pesos la pieza. Están muy bonitos porque también son de la edición de San Río. Y vean, están bien bellos. Tienen estos dos modelos que tiene al Perro Flan y que tiene a Hello Kitty. Pero vean, vean, están bien bellos. Trae cuatro, cuatro cintas de corrector. Están así, 25 pesos la pieza. También conseguí este Washington T que me costó 45 pesos la pieza. Déjenme ver. Ajá. Una cinta de 45 pesos. También está bien bonita. Bien. Y por dentro el Washington T viene así, miren. Viene de todos los diseños. Y eso me gusta bastante porque trae dos, cuatro, seis, ocho, diez cintas. Pero de todos los personajes. Ya vieron. Trae al Perro Flan, a la Kitty, el Sinamorón, la Coromia, Melody, al Pochoco. Entonces, están muy, muy bellos. Y estos vienen así en su acetato. Súper bonitas. 45 pesos. Yo creo que cada cinta sí la puedes dar en 10 pesitos. Yo creo que sí. Hablando de este personaje, sí. Y porque ese personaje está elevado en precio ahorita. Tienen también ellos estos tres post-it de Kuromi. Estos me costaron, creo que 15 pesos la pieza. Vean. Están así. También vienen. Están muy bonitos. Son más pequeños que los anteriores. Pero también traen la misma edición de estos personajes. Es un poco lo que pueden encontrar en papelería de estos personajes ahí con ellos. Si es que andan buscando algo así. También conseguí estos otros post-it que también están muy bonitos. Estos. Ahora nada más compré dos. Dejen. Estos también me costaron 15 pesos la pieza. Y compré así. Estos traen más. Se ven como más estilo separador. Y la verdad los colores que traen son unos pasteles bien claritos. Se ven muy, muy bonitos. Vean, vienen así. Súper bonitos. 15 pesos la pieza. También de ellos compré esto. Ya ven que la vez pasada yo les había enseñado estas gomitas de rodillo. Ay, ya volaron. Las gomitas de rodillo de Sinamorol. Que ya no sé ni dónde quedaron mis gomitas. Vean, mejor yo las perdí. ¿Quién sabe una de las deje? Son unas gomitas. En la parte de aquí abajo es la goma grande. Y acá arriba la goma chiquita. Pero es de rodillo. 15 pesos. Ahorita llegaron estas dos. Déjenme. Ok, creo que también. Ok. También están en 15 pesos la pieza. Pero ahorita llegó la versión de Kuromi. Vean, tienen estos dos modelos. En color rosa y en color negro. Te explico qué es esto para que la veas bien. Esta es una goma. Toda la parte de aquí abajo es una goma gordita. Y la verdad sí borran bastante bien. Y la parte de aquí arriba es una goma de rodillo. Que ya les había dicho que si era un rodillo. Ya eran también bonitas. Pero ahorita llegó un nuevo. Kuromi. 15 pesos la pieza. Están muy bonitas. Si las necesitas también ahí las puedes conseguir. Compré esta maravillosa serie de plumas. Que a mí me gustó mucho esta serie de plumas. Esta serie de plumas tuvo un costo de 108 pesos. La serie de 2, de 6. Te enseño cómo viene esta beisa. Me gustaban mucho. Están muy vaciadas. Son unas plumas igual de la edición de Kitty y sus amigos. Pero tienen este squishy. Como le llaman nalgoncito o nalgón. No sé cómo le llaman. Vean. Ay, están bien bonitas. Viene la pluma serigrafiada. Trae aquí ahora sí que sus nalguitas squishies. Ay, están bien bellas. Muy bonitas. Vean. Tenemos al perro Plan. Tenemos a Kuromi. Están bien vaciadas. Me gustaron. La verdad es el diseño. Está muy bonito, eh. Esta de Kuromita. Tenemos a mi querido Sinamorol precioso. Y está chistoso hoy porque ¿qué creen? Que el squishy está bien suavecito. Se siente súper suavecito. Sinamorol. Melody. Hasta vienen los bonitos así volteados con la carita. Pancheñando sus pompas. Vean a la Kitty. Vean al Pocucho. Ay, no. Puchaco, pochocon. Me cuesta ese trabajo. No me he grabado bien el nombre de este perrillo. Bueno, el perrito. Vean. Ay, están súper bellas. Me gustaron mucho. 108 pesos la serie de las seis piezas. Trae a todos. Ahora sí que es la línea completita. Vean. Si las necesitan o las andaban buscando por ahí. Pues adelante. Están súper hermosas. Y de ahí también compré estas bonitas. Que llegaron en la versión de Kuromi. ¿De acuerdan unas que yo les vendí en 6 pesos o 5 pesos? Que eran así como para cortar. Pues estas por la edición de Kuromi. Son un poquito más grandes que las que yo los traje. Pero esta por la edición de Kuromi te valen en 15 pesos cada una. Y estas vienen así para que tú las puedas cortar en trozos más pequeñitos. Vean el serigrafiado ahí de unas calacas. Y vean. Están bien bellas. 15 pesos cada una de estas. Pero si les sacas un buen de gomitas pequeñitas. Están súper bonitas. Súper bonitas. También se las necesitas ahí. También ahí compré una serie de reglas. Unas reglas. Estas me costaron 5 pesos la serie de 4. Y también estas traían Melody. Estas sí vienen engrafadas. Vamos a dejarlas así encintadas. Pero traía Melody. Traía el perro Flan. Traía varios. A las 4. ¿Va? Esto es de ahí. Y también compré estos post-it que me costaron 15 pesos la pieza. Me gustaron mucho esta edición. Vienen como... ¿Cómo se les puede decir? Como si el material fuera viejito o algo así. Viene Melody. Viene Kitty. Viene a mi querido perro Flan. Y viene a Kuromi. Están súper bonitos. Los 15 pesos cada uno. 60 la serie. Si lo quieres ver así. También está de ahí. ¿Va? Y siguen teniendo el juego de estos diarios. Que... Tuvieron un costo de 120. Ya les había enseñado la vez pasada estos diarios. Pero es el diario, la pluma. Creo que es de 6, 8 colores. Marca textos. Y el Washington Tate en versión... Sin Amorol. El Pom Pom Purrín. A Kuromi. Y a My Melody. Entonces, si necesitas algo de esta mercancía. Pues puedes encontrar todo esto ahí en ese mismo proveedor. ¿Va? Ok, chicos. Miren. Me voy a seguir con estos llavecitos. Que desde cuando los tengo, ¿verdad? Ya tienen ahí un buen rato. Estos chicos... El proveedor directo creo que el que los trajo fue Mundo Kawai. Y creo que ellos los tienen en 55 pesos. Si no me estoy equivocando. Cuando yo fui con el proveedor. Yo no los vi. La verdad, yo ya ni me metí. Luego a ellos se les sacaba muy rápido la mercancía. Pero después andaba ahí sobre lo que es la calle República de Bolivia. Donde está Peluches Cori. Exactamente en donde está Peluches Cori. Enfrentito, chicos. Hay un puesto que también vende mucho Peluche. Y los tiene así en su rack. De hecho, todavía tiene. El día lunes ya no están saliendo los ambulantes. ¿Verdad? Ahorita ya nada más es de miércoles a domingo. Entonces, cuando ustedes están sobre la calle del Carmen y Bolivia. Ahora sí que van a entrar luego a la calle de Bolivia. De su lado derecho. Así como entran luego, luego tienen el rack. Y tienen de hecho varios peluches de Kuromi. Van a poder encontrar estos. Estos a mí me costaron. De hecho, ahí la Kuromi. Mundo Kawai tenía la Kuromi. Pero yo ya no alcancé. Los van a encontrar ahí con ellos en $65 pesos. $10 pesos más arriba. Pero la verdad, pues yo estaba ahí. Y la verdad, pues Mundo Kawai ya no tenía. Y pues la verdad a mí me gustaron mucho. Me los quería traer a fuerzas. Vean. Son estos hermosísimos llaveros. La calidad de la que están trabajados. Es muy bonita. El peluchito por dentro es como tipo piel de durazno. Bájale un poco, Cali, a tu tele porfiso. Es piel de durazno. Y la parte del muñequito por fuera es peluchito. Totalmente de ese peludito. Están súper bonitos. La cita que trae aquí es de plástico bien bello. Tenemos a lo que es Hello Kitty. Ahora sí que es el muñequito con su respectivo mameluco. Es Hello Kitty. Tengo a lo que es Cinnamon Wall. Que también está bien. Ay, ya se me cae mi pochaco. Bueno, me sigo con pochaco. Vean, está hermoso. Igual viene así con su respectivo mameluquito. Sus orejitas. Están hermosos, vean. De peluchitos. Trae algunas cositas aquí. Esto es con mi pegado. Pero son estas estrellitas. Todos con su respectivo mameluco. También yo conseguí My Melody. Que también está más que hermosísima. My Melody súper, súper bonita. Vean. El moñito, el pompón. La verdad están bien volados. Y mi Bella está jugando con su sonaja. Y mi querido Sin Amorol. Que vean, también está bien hermoso. La verdad chicos, están fenomenales. Aquí falta Kuromi. La Kuromi creo que era color gris. Pero yo ya no alcancé Kuromi. Y ese proveedor tiene varios llaveritos. Y la verdad pues sí están muy, pero muy bonitos. Estos me hacen falta aquí en la colección de Belita. Y también, si lo necesitan, ese proveedor todavía tiene. Les digo que está ahí sobre lo que es Carmen y Bolivia. Luego, luego entrando en la calle. Hay un rack con estos llaveritos. O si quieres ir a Mundo Kawaii. Que está ahí en Plaza Flamingo. En la calle República de Argentina. A ver si tú encuentras aún. Pues igual, date una vueltecita. Creo que ahí ellos los tienen en 55 pesos mayoreo. No me parece. Pero pues yo ya estaba ahí. Y yo ya decidí comprarlos ahí. Yo compré dos series. Una para mí. Y la otra pues para ver quién me la pide. Y bueno. Les voy a anexar el video de unos globos. Que les quiero enseñar. Hola chicos. ¿Qué tal? Muy bonita noche. Bienvenidos una vez más. Este es su canal. Este es su espacio. Siéntanse bienvenidos. No manchen chicos. Llévense bloqueador al centro. Está inmortal el sol. Vean. Yo ya me estoy quemando del sol. Ya se viene la temporada del calor. Perrón en el centro. Y andar todo el día en el centro caminando chicos. Mi cara me arde. Usen bloqueador si van al centro constantemente. Yo voy a usar mi bloqueador. Porque a la hora de ser güerita ya soy morena. Y aparte puedes hacer mucho daño. Chicos bienvenidos. Siéntanse a gusto. Siéntanse lindo. Siéntanse bonito. Aquí en este es su canal. El día de hoy les traigo un nuevo video. Y les voy a grabar súper rápido. Son las 11 de la noche. Y a esta hora normalmente nosotros nos bañamos. Todos. Belita, Kale. Papá, Kale. Yo. Y todos. Pero ahorita les quería grabar rápido esto. Porque es una mercancía. Que mi mamá me hizo el favor de ir por ella. Yo casi no voy a Isasaga. Bueno, este video va a ser de una comisión. Recuerden que todos los videos que ven aquí en los canales son comisiones. Nada de lo que esté aquí en los canales es mío chicos. Porque me han estado mandando mensajes últimamente de que oye apártame esto. Yo quiero esto. Nada de lo que ven aquí chicos es mío. Ya tiene dueño. Todo esto ya tiene dueño. Y mi mamá fue a esta tienda que se llama Vesya. Ellos están en la plaza Isasaga 89 en el piso 3. Y es el local N322 y B. La verdad yo no voy mucho a Isasaga. ¿Por qué? Porque no tengo mi camioneta para trasladarme. Posiblemente mi camioneta ya quede en función. De hecho ahorita ya la estamos probando. Pero para cuando regrese de vacaciones. Lo más probable es que ya arranque al 100. Entonces eso a mí me va a permitir poderme trasladar a más lados. Poderles hacer compras en más lados. Como en la Mercedes, en el mercado de Sonora. A mí no me cuesta mucho ir allá cuando yo tengo mi camioneta. Pero estas fechas que he estado sin camioneta chicos. He sufrido mucho. La verdad he sufrido mucho, mucho, mucho. Pero primero en Dios que mi camioneta quede lista. Voy a poderme trasladar a muchos lados. La verdad a mí me gusta Isasaga en algunas cosas. En otras sí se me hace más caro que en el centro. Pero como todo chicos. Hay que buscarla. Y aquí fuimos. Les voy a enseñar esto. Porque sé que les va a gustar. A mí me gustó esta mercancía. Y si tú estás buscando algo así. Pues adelante. Esto me lo pide una clienta. Porque ella entiendo que va a ser adornos, arreglos. Ella es una clienta bien fuerte. Todo el año también trabaja conmigo. Son de las clientas machines. Ya que ahorita mi clienta. Pues que lo ve en el video. No me va a dejar mentir. Que todo el año trabaja conmigo. Todo el año. Voy a enseñarles. Compramos 6 pelones. Pásame los pelones, papá. Estos tuvieron un costo de 45 pesos la pieza. Y les voy a enseñar algunos colores. Es un tamaño grande. Están geniales. Esto te sirve para adornarlo como tú gustes. Para fiestas. Para regalos, para detalles, para ventas, para lo que tu imaginación dé. Lo puedes rellenar de lo que a ti se te antoje. Hasta de chela, la verdad. Entonces, están de un tamaño grande. Vean. Son más de dos manos las mías. Y esto cierra presión nada más por la parte de aquí arriba. Aquí lo puedes rellenar ahora sí de lo que tú gustes. Va a haber varios colores. Miren, tenemos. Y aquí dice pelón, pelo rico, dulcero. En realidad son dulceros. Imagínate que vayas a una fiesta y te den dulces en esta cosa. Qué, la neta, qué buen gesto de los que hagan esto. Pero los ocupan para regalo. Color rojo. Color verde. Este es como que más el original, ¿no? Este sí le pegó más al original. Este. Tenemos varias opciones de color. Están grandotes. 45 pesos la verdad no se me hacen caros. Se me hace un precio justo por el tamaño. Vean. Morado. Tenemos en color rosita también para las niñas. Y tenemos en color lila. Son algunos de los colores que yo me traje. Bueno, que mi mamá se trajo. Están muy bonitos. Ahí está. Estos están en 45 pesos la pieza. Segundo producto. Tenemos 6 corcholatas. Estas nos costaron 18 pesos. Estas corcholatas también te sirven como botanero. Inclusive estas yo he visto que en la parte del frente hay gente que le pone pegatinas para cualquier ocasión. Y también están bien padres. Estas me gustaron mucho. Hagan de cuenta que es la corcholata, pero una mega corcholata. Esto ya nada más igual se abre de aquí, de esta parte de enfrente. Ay, Kale ya me había dicho cómo se abría. Ah, ya. Le botas aquí el botoncito y abre. Aquí lo puedes utilizar para poner botana, igual para poner dulces, para lo que tu imaginación igual de. Y como te comento, hay gente que aquí le pone pegatinas. Si las van a regalar o las van a adornar, pues ahí está. Ojalá mi clienta nos comparta una foto de qué es lo que hace con esto. Me gustaría que cuando le llegue esto a sus manos y haga sus arreglos, porque me imagino que debe de ser especialista en esto para pedirlo. No se enseñe, ¿verdad? No se enseñe, porque igual nos puede dar una idea. Igual le podemos piratear una idea. No, es cierto. Pero sí estaría padre que nos enseñara la foto, ¿no? De qué va a ser con esto. Vean este color rosa fuchsia. Está genial. Y están bien económicas. 18 pesos también se me hacen un precio justo y razonable. Esos, papá, ya ponlos allá. Los pelones. Ok. Allá, por favor. Igual en esto va a haber varios colores. Tenemos otro moradito. Vean este morado. Y si te das cuenta, son colores vivos. Colores bonitos. Tenemos este que es azul como turquesita. Azul turquesita. Por si necesitas esto, pues lánzate ahí a Isataga. Ahí estamos haciendo un tiradero. Eso sí, esto hace mucho bulto. Demasiado bulto, ¿eh? Para los envíos y para cualquier situación. Hace mucho bulto. Toma, papi, ya están las corcholatas. Ok. Ahora, tenemos tres kitis. Estas son de un tamaño jumbo o más grandes de las normales. Estas tuvieron un costo de 35 pesos la pieza. Y también son unas botellas de kiti. Ahorita que Calebsito me las pase. Calebsito me está ayudando. ¿Dónde están? Ahí están, papá. Las botellas de kiti. Estas, miren. Pues miren. Esta es la botella de kiti que les llaman las kitichelas. Pero igual la puedes adornar de lo que tú gustes. Ahí hay otras, papá. Pásamelas, por favor. Vamos a verlas. Vamos a ver qué tal. Están muy bonitas, ¿eh? Pues la verdad para... Miren, esta sí nos hace falta aquí. Mira, mamá. ¿Quieres una? Sí, compamos una. Miren, están de un tamaño también bastante grande. Más de una mano mía. Igual. Esto... Ay, ay, Dios mío. Esto, pues, supuestamente es una botellita de agua. Que la verdad sí está algo grande. Y trae su agarradera también para que la puedas agarrar. Es como una botella de agua. O las famosas kitichelas. Igual, yo siento que las pueden rellenar de dulce. Este... Algún detalle. Lo que ustedes gusten. Tenemos en color... Este verdecito. Lo trajimos en este rosa. Que también está muy bonito. 35 pesos. Este tamaño se me hace excelente para el precio, ¿eh? Y esta moradita. La verdad sí me gustó el precio. Me gustó el tamaño. Entonces, pues, está muy bien. Acá en el centro sí venden unas. Pero las siento un poquito más chiquitas, ¿no? Estas sí están más grandes. Ahora. Tenemos seis maxicrayolas. Las crayolitas también están voladas, ¿eh? Estas tuvieron un costo de 30 pesos la pieza. Oye, está bien baratazo. 30 pesos la pieza. Y vean, también es una crayola gigante. Es una... Una mano... Bueno, casi ya pegándola a las dos manos. Igual, esta parte de aquí viene lisa. Porque esto es para que tú la decores a tu estilo y a tu gusto. Le puedes poner un serigrafiado. Le puedes poner etiquetas. Moños aquí grandotes. O sea, yo sí le pondría aquí un moñote grandote. Así bien chido, volado. Para que resalte, ¿no? Y aquí, pues, ya la parte de... Son de rosquilla, que es lo que me gusta. Ahí está. Ya no pude abrirla. Sí, está apreciado. Cierran aprecio, ¿verdad? Ah, sí. Cierran aprecio, me gusta, ¿eh? No tan fácilmente le sacan las cosas. Y vean el espacio enorme que trae para que tú lo rellenes de lo que a ti te dé. Estas vamos a tenerlas en varias opciones de colores. Que es este primer color. Este color así como un fuchsia. También muy, muy bonito. Perfecto. Tenemos un color rojo. Así que todos los colores de las crayolas. Vean. Color rojito. Tenemos este color verde. Felita. Verde más. Ya, ese ya. El color naranja. Tenemos el color naranja. Y bueno, estos son algunos de los colores que yo traje. No sé si haya más existencia en colores. A ver si el fin de semana me doy ahí la vuelta por esa saga, ¿verdad? A ver que no. ¿Desde cuándo estoy que quiero ir, chicos? Nunca he podido recorrer toda la tienda. Miren. Han de decir que yo me proyecto que me viajo. Que soy una exagerada. No puedo, chicos. De verdad, gracias a Dios. De verdad, gracias al Dios al cielo. Tengo mucho trabajo en mis manos, chicos. No me van a dejar mentir mi esposo. Aquí está mi esposo. No me van a dejar mentir mi familia. Esta semana, chicos, sin mentirles, ayer estaba contando los chat, porque los tengo etiquetados. Nuevo pedido, nuevo pedido, nuevo pedido, así. Esta semana me aventé con 31 pedidos. Así. 31 pedidos. Y son pedidos enormes, chicos. ¿Verdad, Yuna? Y sin transporte. Y sin transporte, sin camioneta. Yo soy feliz en el centro. Me encanta comprar. Cada día aprendo más. Cada día conozco más proveedores. O sea, una infinidad de cosas. Si yo tuviera en mis manos mi camioneta, chicos, créanme que a esos 31 pedidos yo los hubiera sacado así. Porque hasta yo también me dices que tú eres bien buena para comprar. Pero ahorita eso me ha dificultado. Yo quisiera hacer tantas cosas. Grabar los proveedores. Ir a tiendas nuevas. Ir a Isasaga, por ejemplo. Nunca he podido recorrer. He querido siempre recorrer Isasaga desde abajo hasta arriba. No he podido, chicos. Mis niños me consumen. O sea, un cienfín de cosas. Pero doy todo lo que yo puedo para mi trabajo. No como carga, sino como... Se tiene que gustar. Muchos me dicen, yo quisiera ser comisionista como tú. Quisiera tener tanto trabajo. Pero la realidad, chicos, es que a este trabajo le tienes que tener amor y respeto. Porque este trabajo también es de respeto, de cuidado. Trabajas con dinero ajeno, con mercancía ajena. Te expones en el centro, en la calle. O sea, muchos ya hubieran tirado la toalla. De verdad, es un trabajo complicado. Pero si te gusta, si quieres algún día ser comisionista, aviéntate. Y tú vas a ver poco a poco. Yo todo esto lo aprendí con el paso del tiempo. De verdad, chicos, a mí nadie me enseñó. Hasta para hacer yo una guía, yo solita investigué cómo crear una guía. Cómo hacer una guía para envío. Yo solita me moví. O sea, muchas cosas. Y créanme que este trabajo es tan precioso. Que yo sí les puedo decir, aviéntense. Aviéntense, pero espero traerles más novedades, más sorpresas aquí en el canal. Ahora, tenemos seis lápices. Esos también están bien padres. Esos tuvieron un costo de $13 pesos la pieza. Están bien baratos, ¿no? Estos me gustan como lapiceras, ¿verdad? Nosotros no. Imagínense ahora para los convivios que se vienen de los niños, eso. Están geniales. Igual si ustedes son maestras. Tengo aquí muchas maestras en el canal. Son directoras de escuelitas. Y buscan esto para sus escuelas. Pues ya saben dónde. $13 pesos. Igual los puedes decorar como tú gustes. Me gusta que venga liso porque esto nos da el pie para hacerle cualquier decoración. Negro. Tenemos así en color rojo. Le voy a comprar una Caleb para que meta ahí sus lápices. ¿Verdad? Rojo. Moradito. Los poquitos que ya tiene. Azulitos. Tenemos este Fusion. Y creo que nada más fueron los que nos trajimos. Tengo unos huevos. Estos huevos tuvieron un costo de $45 pesos la pieza. Les voy a enseñar la muestra de los huevos. Aquí ya no me ayudaron a armar los huevos. ¿A cómo? Ah, muchos me preguntan por estos huevos. Pues ya saben dónde conseguirlos. Estos están en $45 pesos la pieza en San Ciprián. Vas a llegar a encontrar unos más económicos. Pero ahí te va la diferencia. La diferencia. Este huevo. Ay, es que estos hicieron a presión. Bien cañón. Este huevo. Este huevote. Bueno, vamos a hacerle así la muestra. Este huevo es de este tamaño. El de San Ciprián. El material es más sencillo. Muchísimo. Más delgado. Y la parte de abajo viene de color. Pero la parte de arriba viene totalmente transparente. Blanca. Ahí en esta saga vean la calidad. El huevo de hecho es hasta más grande. Es más grueso el material. Y la parte de arriba viene combinada con el color. Y viene de glitter. Está muy bonito. Este igual tiene así su agarraderita. Está muy bello. Así nada más los papitos. No los voy a poner. Nada más voy a enseñar así los colores. 45 pesos la pieza. Miren, este está hermoso. Están bien gordotes. No, a esto le cabe cañón, eh. Cañón, cañón de dulces. Belita. Y si te hacemos una fiesta, mamá. Y si les hacemos una fiesta. Y damos huevos. Y crayolas y lápices. Ay, estaría bonito, ¿no? Sí. A ver si un día por parte del canal les hacemos un convivio a los niños suscriptores. Que Caleb debe saludos. Los va a mandar en el próximo video. Este. Estaría bien padre, ¿no? Hacerles unos convivios a los niños. A los niños suscriptores con Belita. Y darles huevos con llenos a reventar de dulces. Vean. Este es el blanco. El blanco está bien padre. Me gusta el color fuchsia. Ese ya lo enseñé, papá. Este color fuchsia. Vean. ¿Va? Este está bien bonito. Mi favorito fue el lila. Y este. El lila está con todo. Y el rojo también. Estos están en $45 pesos la pieza. Va, miren. Lo que sigue son unas paletas Jumbo. Están bien voladas. Estas sí dicen, no sé, híjole. Están bien grandes. Estas paletas Jumbo tuvieron un costo de $140 pesos la pieza. Pero dice Jonathan, no manches. Yo la rellenaría y la darían $800 pesos. No, 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 no. Esto está. No, chicos. Déjenme a ver si puedo hacer la cámara más para atrás. Mejor a ver si no se me cae el tripié. Espérame ahí, papá. Espérame ahí. A ver. No, chicos. Creo que no va a salir. No sale. Es una mega paleta. No sale. Bueno, vamos a ponerla así. Vean la dimensión de la paleta Tupsipo. No, chicos. Está hasta pesada. Imagínate rellenar esto. No sé. Por favor, clienta. Si me está viendo, le pido de favor que me mande una foto de cómo va a arreglar esta paleta. Por favor, compartan a los cómo va a rellenar todo eso. Porque no sé. Yo tengo la curiosidad de cómo lo va a hacer. Está preciosa. La compré así en color rosa. Y la compramos en color azul. Vean. En color azulito. Esto está muy bonito. Esta mercancía la tengo que emplear con papel burbuja para que llegue perfectamente a su destino. Vean, la azul está hermosísima. No lo puedo creer. Están bien bonitas, ¿verdad, Karen? Oye, mamá, de veras. Si le picas lo de arriba parece una copa. Sí. No, están preciosas. Esas, la verdad, mis respetos. Ahora, compramos unos corazones. Estas estuvieron a un costo de $35 pesos la pieza. Pues, estas se las mata a los clásicos corazones chiquitos de $5 pesos. No, esto está mortal. Vean la belleza de este corazón. Y todo el material viene con glitter. Todo. Es un corazón grandototote. No, relleno de chocolates, de dulces, con un moño, con una dedicatoria así cruzada. No sé, yo lo haría así. Compré en rosa, en rojo. Vean la belleza, amigos. Vean la belleza, chicos. Me enamoré de esta mercancía, ¿eh? Sin duda alguna. Vean. Color rojo. No manches. Pues, la verdad, súper agradecida con mi clienta por permitirnos la compra. Bueno, este... Por mandarnos a Isajaga por esta mercancía. ¿Por qué? Es súper bonita. Y de ahí fue... Ah, también tienen las Tupsi Pop, las clásicas, las chiquitas. Déjenme darles el precio. Ya no las enseño. Las... Ah, ah, ah. No sé cómo estén. Aquí no las tienen apuntadas. Pero las Jumbo, chicos, se volaron la barda. Verán acá, ya están preciosas. Esto es un poquito de lo que les quería enseñar. Si ya no les grabo nada más, chicos, porque ya es un poquito tarde, pues nos vemos el día de mañana. Los quiero mucho. Les mando besos. Bye, bye.